Hola chicos, bienvenidos a mi canal, los juguetes de Arantxa, ya llego Arantxa. Hoy os traigo el Volaboo. ¡Jugar chicos! Estamos en la playa de Jabea y vamos a jugar con el Volaboo. Se mete un globo de agua dentro y tiene un temporizador. Y a quien le toque, le explotará el globo de agua. ¿Empezamos? Sí. Vamos a ver. Y aquí tenemos. Es una bolita. Y aquí tenemos las instrucciones. Primero se infla el globo, más o menos de unos 9 centímetros de longitud, y se mete dentro de la bola. ¿Veis? Con el nudo hacia el soporte. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Y vamos a coger una bola rosa. Aquí tenemos un montón de globitos de agua, ¿eh? ¿Uno más pequeño? Uno más pequeño, Arantxa. A ver, uno más pequeño. Empecemos por este. Este. Perfecto. Nudo hacia el soporte. Y lo cerramos. ¿Veis, chicos? Ya lo tenemos. Ahora le tenemos que dar al temporizador e ir pasándonos la pelota. Y a quien le explote, aparte de que lo va a mojar, pierde. ¿Vamos? Bueno, empezamos. Sí. El temporizador está aquí. ¿Veis? Arantxa. La tiras tú. Y me la tienes que pasar aquí. Sin tirármela. Pasa, bala. Ahora para aquí. Pasa, bala. Ahora para aquí. Pasa, bala. Ahora para aquí. Pasa, bala. Desplotó. ¿Probamos otra vez? Sí. Balito. Bueno, chicos. Otra partida. Toma. Esta vez lo hace siempre. El temporizador. El temporizador. Preparado. Listo. Toma. Corre, Arantxa. Que te pilla. Ya. Bien. O. Cristina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira cómo me he puesto, chicos! Ahora, me voy a vengar. ¡La revancha! Un huevo naranja para la revancha ¡Ya voy a fijar, chicos! ¡La super revancha! ¡Reparados! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya vamos a lanzar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ya me ha flotado a mí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, y mientras papá y Arantxa se divierten en la playa, vamos a enviar unos cuantos saluditos. Un besito para Miriam Prieto, para Mario Mendoza Julca, para Alberto Eduardo Pérez Martínez, también para Aracy Castillo, otro besito a Romina García, a Darian Condori, que nos sigue desde Perú, a Naroa Martín, a Priscila Nátera Calvo, a Guadalupe González, a Sofía Ortega Domínguez, a Isabel Flandón, que cumplió 11 añitos, muchas felicidades, a Abigail Villa, a Valentina Carmona, a Lucía Yarleque, que nos sigue desde Lima, a Valentina María Leal Patrón, que es de México, a Paula Rodríguez García, que tiene 10 añitos, y nos sigue desde Málaga, a Nacho Calineta, a Víctor Cermeno, a Paula Herrera, también un besito para Rocío, para Lilian Velázquez, para Amelie, también para Monse, para Paula Tangarife, un besito también para Sofía, que tiene 4 añitos, también para Juan José Hernández, para Constanza, que nos sigue desde San Juan, Argentina, también para Amara Osorio, que tiene 9 añitos, y otro besito a Trini, que es de Bolívar, y tiene 6 añitos. Bueno chicos, esos son todos nuestros saluditos de hoy, os pedimos paciencia, que pronto llegará vuestro saludito, ¿vale chicos? Bueno chicos, esperamos que os haya gustado el Volabum. Volabum. Y nada, ya hasta el próximo vídeo de verano 2016. Sí, hasta el próximo vídeo. Chao chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Volabum. ¡Eh! Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. ¡Gracias!